¡Skelly! bastante enganchadete, vamos a darle una run con con la espada pero ¿qué significa el puñito ese que sale ahí? daño del 200% o más que inflige un golpe crítico, bueno, golpe devastador eh, perdón, no, no, ¿qué significa el puñito? ah, que la que estoy utilizando, es la que tengo equipada retrasado, genial después de lanzar mi ataque especial, tu estándar podrá ser crítico o sea tiro el especial y el básico es un crítico, así de fácil ah, probabilidad extra, vale Poseidón, no sé cuánto ¿cuánta sangre tengo, Titán? 5 bueno vamos a ir con esto y voy a ir con Dionisio igual, porque ya lo vamos a terminar no sean solo 14 14 enfrentamientos para mejorarlo a tope y luego, pues no sé, no sé, Artemisa subir los que nos queden ¿vale? por cierto, los que nos quedan, ¿de qué dioses son? me faltan eh, 4, 6 me faltan 6 ¿quiénes son los dioses que nos quedan? ¿de dar sumito? Afrodita Ares Deméter me faltan estos 3 ¿y los otros 3 quiénes son? Mejera ¿y cómo se le da Mejera a un sumito? vale, 4 ¿y los otros 2 quiénes son? ah, Patroclo también ¿Patroclo se llamaba? el que estaba tirado ahí Patroclo 5 ¿y quién es el último? bueno, ya me diréis quiénes son los que me faltan ¿vale? por favor eh, vámonos ¿cómo acabaste aquí? no sé cuánto mi privacidad cáete qué guapo lo que pega a esto, ¿no? vámonos no lo hemos pasado hostia, mira que yo con la con la espada ni siquiera me lo he pasado en normal pam, 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 pam vámonos ni siquiera me lo he pasado en normal con la espada tío, todos me están me están llamando todos para el Olimpo, ¿eh? yo creo que va a haber un DLC o una continuación ascendiendo al Olimpo, ya verás mi estándar inflige resaca maravilloso ya está, hemos ganado me encanta me encanta el de la resaca infligiendo infligido por el ataque estándar me encanta vale, llavesita clink, clok, clink clok, clon, clon las pasta brocken, loco que me pincho que me pincho dinero, aquí las pasta brocken, ¿no? que disfrutable es este juego mi estándar causa 200% de daño al impactar por la espalda mi estándar se convierte en un gran corte que hace 90 de año base mi estándar obtiene una bonificación de daño equivalente a un 5% de mi dinero me llevo este un 5%, o sea que ahora mismo tendría pues como 6, 7 de daño más, ¿no? porque un 5% de 100 pues es 5 5, 6 más de daño más o menos me llevo esto y ahorramos infinito vamos a llevarnos esto y ahorramos infinito a ver cuánto podemos llegar a hacer en las gemas o... a ver, a ver esto a ver cuánto podemos llegar a hacer lo del tajo ese que se convierte es bueno la primera bendición que me daba lo de que se convierte en un tajo que hace 90 de daño es bueno vale, reinado por aquí hay que buscar las urnas de dinero, ¿eh? uh, mira, Frodita ¿tengo sumitos? no tengo, ¿no? King Kong, King Kong, King Kong no tengo sumitos es muy raro ver a esta mujer, ¿eh? a Frodita la había muy poca mi acelerón inflige daño de donde lo iniciaste dejando débil a los enemigos resiste algo de daño infligido por enemigos cercanos está bastante bien, ¿no? mi ataque especial inflige más daño y deja débil a los enemigos voy a hacer este me habéis dicho que debilidad con... con resaca está muy guay, ¿no? porque la debilidad eh, aplicaba durante menos 4 segundos las víctimas infligan como 30% menos de daño está guay, ¿no? o sea ¿era debilidad lo que era guay? no hay urnas, ¿no? coño no le doy, tío vámonos urnas puerta de caos vale la pena, ¿no? a ver si puedo conseguir la bendición esta que aumenta las ganancias estaría a P, ¿no? nah causa 30% de daño al impactar enemigos sin dañar las bendiciones 30% de probabilidades de ser insulitas o mejor eso está muy guapo, ¿eh? favor cáustico los enemigos me tiran bombas cuidado, ¿eh? al morir pero luego aumento la rareza de las me tiran bombas y me salen estos que casualidad cuidado muévete, muévete uff mi acelerado inflige más daño todos los daños que inflijan pueden convertirse en crítico mi acelerado inflige más daño las dos son buenas, ¿no? el ataque acelerado lo uso yo muchísimo pero muchísimo vale, aquí conseguimos dinero aquí nos da dinero el tío este el tío este nos da dinero, ¿eh? ¿qué? esto es nuevo esto es nuevo esto nunca lo había visto, ¿eh? dinerito ¿no puedo volver a hablar con él? no dice que se le prohíbe seguir ayudándome mira, con las bombas ¡cuidado! ¡cuidado! mierda sueltame me lo dudo joder tío me están reventando, ¿eh? puño de escorazonador ¿es cuál era? ah, este el especial no sé cuánto ¿curación? let's see bueno voy a arme estos dos, ¿eh? simplemente por curarme un poquito he tenido que gastar algo de dinero pero yo qué sé joder lo de la bomba esa tiene tela, ¿eh? bueno, pero gente hay que arriesgar, ¿eh? muévete vale, listo se acabaron las bombas putito de pesca me gusta pescar no sé si os lo he dicho alguna vez en los videojuegos, quiero decir perseverón 아니, sin pasa oof Oye, ¿cuál es el...? Espérate. ¡Muere! El 5% de 300 es 15, ¿no? Claro, porque si el 5% de 100 es 5. 5 por 3, 15. ¿Cómo hacéis vosotros el cálculo? O sea, ¿cómo calculáis vosotros porcentajes? Rápido. O sea, yo, por ejemplo, lo calculo de esa manera, ¿no? Digo, a ver, el 5% de 300, ¿cómo lo hago? Hago el 5% de 100, que es fácil. 5 de 100, ¿cuánto es? Pues 5. Lo multiplico por 3, 15. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Cada quien lo hace a su manera, ¿eh? Es interesante. Cada persona hace el cálculo en su cabeza de una manera distinta, tío. Resaca, mi especial deja débiles, me ha acelerado más daño... Nada, la resaca. No hay nada por aquí, pescar tampoco. Vale, primer boss. Que no sea la verde, porfa, que la verde me da mucho asco. Vale, ¿esta qué coño hacía? Ah, esta es la que tenía cólera, ¿no? O sea, no es la enfermedad, evidentemente. Estoy yendo un poquito yolo, ¿eh? Da igual, ahora al coger gemas me recupero. Al coger las gemas me recupero, no pasa nada. ¿Otra vez? Otra vez, tonta, que eres malísima. No pasa nada, me recupero la vida. Pim pa, pim pa, pim pa. Niña armadura, no quiero nada. De hecho, podríamos vender para ganar aún más dinero. No, no voy a vender nada. ¿Qué me queda? Me quedan tres enfrentamientos, ¿eh? Me queda nada. ¿Esto qué es? Monedero catónico. ¡Hoy va! Nos llevamos esto. Vamos a mejorar esto, tío. Bueno, no, luego me lo cambio. En el siguiente piso. Acaba de ganar cinco copas de daño por la cara. Easy, bro. Hermes. Nada más. Los asfodelos. Pim pa, pim pa, pum pa. ¡Mío! Las bombas. Vale. Mi acelerón te vuelve brevemente robusto. Y te mueves 100% más rápido. Mi especial es más rápido. Mantén el ataque arrojadísimo. Bueno, pues, este puñame teórico mola, ¿no? Más rápido me gusta, ¿eh? Gemas. Llaves. No hay urnas por aquí. Eh... Gemitas. ¡Esto pido! ¡Esto pido, iba a decir! ¡Esto pido! ¡Ay! Casi me da, pero tengo unos reflejos de gato Coño, ha dicho Ha dicho Gatja, ¿no? Entendí, coño Y me hace gracia porque tengo 3 años mentales ¡Hombre! ¡Hombre! Dinero, 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 dinero Y gratis, además, sin pelear No, aquí no puedo pescar No hay pesca, no hay pesca, vale Esto es Demeter, ¿no? A Demeter no le hemos dado sumito No puedo moverme, coño Chicos, muy pesada, ¿eh? Vale, sumito, ¿no? ¿Qué me ha dado? Cuerna congelado Mi arrojadizo coloca un cristal Vale, este me lo podría llevar, pero... Todos los efectos son más potentes Me puedo llevar el cristalino Que es el que coloca el rayo Y está bastante chulo Lo voy a llevar ¿Sabes? Augurio profetizado ¿Y eso qué significa? ¿Nunca he sabido lo del augurio ese? No sé qué beneficio tiene No sé qué beneficio tiene, ¿sabes? Vete con viento fresco Te daré otra cosa más Ah, claro Los dioses le adoran Le adoran tanto hasta dos bendiciones Cualquiera suben al siguiente nivel de rareza Está bastante guapo Las próximas tres bendiciones que cuenten Tendré una rareza mejorada Subo de rareza Voy a subir de rareza Ataque bacteriano Proyectil cristalino Ataque bacteriano Ha subido a épico Y el proyectil cristalino Es el que me ha dado de meter, ¿no? Que ahora es heroica No está mal, ¿no? El ataque de cristalino No está mal, ¿ves? Eso sí Ya Coño Quita bastante Lo que pasa es que es mejor Contra enemigos fijos Por ejemplo, algún boss Vale Volve más rápido Cada vez que entras en una estancia Obtienes algunas riquezas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dinero Tienda Granada Por aquí no hay nada La granadita Me voy a hinchar a dinero, tío Para aumentar el S ¡Oh! Es gratis, además El dinero Es gratis, ¿no? ¿Este? Sí Uno más de resaca Daño de láser 14, ¿eh? Lo voy a utilizar Mirad 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 cómo le baja la vida a la Hydra, ¿eh? Vais a flipar Atentos, ¿eh? Mil y pico, tú Lo llego Lo llego Joder Joder, chaval Con las ondas esas expansivas Son muy difíciles de dodgear, ¿eh? He comido daño En este combate Pero Como si no lo hubiese hecho nunca No pasa nada Ahora me curo con la gema Y me curo con la fuente Así que Estoy bien, en verdad Pero, joder Como he comido daño, tío Y aquí vamos a cambiar esto Demeter Probabilidad de conseguir a Demeter ¿Cuál puedo darle? Termino Ah, ya no puedo, ¿no? Si empiezas con él Ya no puedes cogerlo, ¿no? ¿Cuál cogemos ahora? 25, mi salud No me interesa Uno por ciento más de daño Cada vez que superes un enfrentamiento Se sufre un rasguño Esto está complicado, ¿eh? Esto está complicado Reloj de arena cadavérico No me interesa esto Porque no voy a gastar Ni un solo dinero Las urnas que rompas Tienen tres por ciento de probabilidad De contener vida Esto está bastante chulo, ¿eh? Voy a llevar esto, ¿eh? Esto está muy, muy guay Porque Son urnas en general, ¿no? O sea Urna en general No tiene que ser la urna tocha Un momento, ¿qué pasa? Que está El cable del mando Pillado Ya, perdón Está el cable pillado aquí Ahora mismo tengo un ¿Cuánto? Un 30 más de daño, ¿no? Mira Me ha salido vida De una urna, ¿veis? Vamos aquí Bastante guay, tío Las mató de un hitlock Poder, pero me estoy suicidando Hay una build Os lo juro Que la vi yo por YouTube Joder, tío Centrada en En el cristalino, esto En el orbe Joder ¿Cómo los matas Sin recibir daño, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me tengo que pensar en este Que te lanza hacia delante Y luego te vuelvas robusto Me acelerar golpea dos veces Inflige 20% más de daño Está guay Mi estándar Mi estándar Restaura dos de vida por golpe Pero tiene 60% menos No, ¿qué va, tío? Un 60% Es muchísimo ¿Cuánto sería? Serían 15 30 60 75 menos de vida Recuperó vida Pero tendría súper poca Nada, no me interesa El doble filo Que lo uso bastante yo Dinero de meter dinero Pues lo que decía Que hay una build centrada En el ataque cristalino este No sé si la habré nerfeado O algo, pero Joder Creo que la única forma de poder darles Esa sí Con el triángulo Me encanta pescar Carraseo Vale, pues ahora hay que romper todas las burlas Podemos conseguir Dineritos Voy para aquí Gratis, sabemos Demeter Perdón Esto es Dionisio Dinero Está clarísimo Vamos Lo sabéis Lo sabéis vosotros Lo sé yo Joder No puedo Melear ¿Por qué me cuesta tanto utilizar la espada? Tío O sea Como una cantidad Aberrante de daño Con la espada Me acaban de pegar Tal paliza Bueno También que los tíos del escudo Son los más difíciles De esta zona Pero Tal paliza Tío Ahí viene a Urnai Bueno Yo también pego palizas Uh Dual Mis daños que inflijas Pueden que aparecen críticos Mi ataque rosadizo Se vuelve automáticamente Hacia los enemigos Coño La flecha Chavales ¿Ves? Esto Hace que el láser Vaya moviéndose ¿No? Daño del láser Más 10% A ver Tampoco hace mucho Porque si quita un 14 Imagínate Pues quitará Pues 15 O 16 Nah Voy a darle la flecha Me gusta Me gusta el láser ¿Sabes? Pero Mi Bill No está centrada en eso Lo siento Granada Granada La dual de Demeter Con esa está guapa Pero es que La flecha es muy buena Tío Hombre Si la consigo otra vez La cojo Coño Resaca Especial Arrojadizo 15 daños No, no Uno más de resaca Está muy bien ¿Vosotros utilizáis Esta máquina? Vamos a pensar 345 Tío La vendo La vendo Gente Total Nah, no la voy a vender Ventito, ventito El patroclo El patroclo Comida Beso sublime De Lestigia Va a llevar El lideralito ¿Por qué huyen de mí? Hola, 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 hola Este tío Y esa cantidad De flechazos Muere asqueroso Coño Tío De verdad De verdad que Juego muy mal Con la espada ¿Eh? Tiene que ser El último de este Espada LoHe De identities Leela No Más Spag De 강 ¿ara De De Bueno De Tu Tío Juego bastante mal con la espada Una cosa bastante absurda Vale, vale, son solo 25 Más vida Oh, más vida Vámonos Me ha dado 60 No hay pesca No hay comida Comida, vámonos Vámonos Va Hostia, me acabo de curar toda la puta vida Me he curado toda la puta vida con lo que me dio Patroclo Gentlemen, I'm back Why, look, Asterius, the fiend returns The rumors that Well, no, in this case, those rumors must have been quite accurate It's just, I'm back Realized I didn't want a future for myself Oh, such clever excuse making from one so versed in dread I think you have the wherewithal to achieve victory Va a aparecer el tío metiendo al pobre Minotauro Bueno, los dos en verdad, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Ah, coño, que está aquí encima el tío Eh, bobo, me tiraste a los papales ¡Lo veo! A tu casa, ¿no? A ver, he peleado bastante mal He comido un montón de daño, pero bueno Cada vez me resulta más fácil este juego, ¿eh? Vale, aquí vamos a ponernos el de La muela de la suerte Por si acaso, ¿eh? Ya sabéis No me va a llevar nada Estoy para quitarme el ataque cristalino, ¿eh? Ah, no me deja Voy a quedarle aquí y cambiarlo Nah, no, no voy a quitarme nada Ahora conseguiré muchísimo dinero en este nivel Cada vez me resulta más fácil pasarme este juego, ¿eh? Dinerito ¡Dinerito! Pescar, 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 pescar Nada ¿Aquí qué hay? Un diamante, blablabla Mmmmm Vamos a ver dónde meter Coño, las putas ratas, loco Cuidado Uf, las ratas van a ser un problema Yo creo Hijo puta 1300 1300, tío Esto ya son, ¿cuántos? Como 70 de daño, ¿no? En mi ataque estándar No puedo verlo Este No puedo ver cuánto daño hay Gana, tío Qué pena, ¿eh? Estaría guay poder verlo De alguna forma Obten 64 Cambio de sangre Esto lo que sea dinero Me enveneno, me enveneno La fuente La fuente, tío Me acabo de perder Toda la puta vida Acabo de perder Una cantidad Absurda de vida, tío Otra vez me he envenenado Otra vez Joder Qué asco de sala Y qué asco la espada Macho Que tengo que poner Mamele Pero muy vasto Dios Toda la vida Que acabo de perder Qué barbaridad Cuando tienes eso Tomas 10% menos de daño Y infliges más Dispara más tiempo Y causas carcha Hostias Coño Ese está guapo En verdad, ¿eh? Cuando lo gasto Hago 30% más de daño Y me hacen 10% menos Este causa Escarcha El estallón Está guapo, ¿no? Y eran los enemigos Que te rodean Y causas carcha Ah, al lanzar No, al lanzarlo No Creo que ese es el mejor Me acaban de reventar Toda la vida, macho Qué rabia Qué rabia Ay, ay Que no haya ratitas, tío Por favor No 1.600 de oro, que locura vale que bien entra dinerito en verdad, podría irme ya, ¿sabes? para no arriesgar pego muy fuerte no arriesgar una barra de resurrección, quiero decir pego aquí voy a llevar ese vale, estos me gustan, estos me gustan no molete Dios, lo que pego por básico mamma mía lo que pego por básico mamma me he acelerado no sé cuánto nada tengo casi 2.000 de oro 1925 yo me voy ya del zurrón de sátiro vale y ahora al entrar aquí tendré 2.500 de daño, ¿no? o sea, de oro que esos son 100 de daño ya esos 100 de daño extra, ¿no? porque si de 1.000 gano 50 pues 2.000 gano 100 100 de daño extra en mi ataque básico 100 de daño extra, tío por ataque básico so, ¿no? so, boy did you ask her about how she came to join me in the underworld did you confirm all your suspicions then? you didn't drag her down to hell yourself, apparently you're not going to tell me who did though I can well imagine your brothers got to reign forever on Olympus while you got sent down into the underworld so they gave you a consolation prize didn't they? you make such accusations knowing next to nothing careless as ever Poseidon had nothing to do with it he knows even less than you if you value her existence all your own you would be wise to keep it that way and porque pienso que es Thanatos el malo, tío realmente Dios, que paliza le estoy dando que barbaridad el daño, tío la verdad que el daño el que estoy recibiendo me la sudo un poquito, eh bueno, espérate un momento que tampoco no nos flipe Dios hola, pero es que no puedo dosgear, tío que no me he dejado dosgear ¿por qué no puedo dosgear? ¿por qué no puedo dosgear? no entiendo, tío me está costando la vida dosgear habilidades o sea y no sé por qué, tío vale vale va, intenten de no, tío no, tío i'm out die no sé si es porque la espada le cuesta más cancelar la animación y dosgear o porque me he confiado infinito pero te lo juro atacaba e intentaba dosgear y no dosgeaba o sea, el dash no conseguía hacer el dash quería golpear y dosgear y no podía, tío mis armas pueden volverse más fuertes ah, claro con la sangre de titan tengo que confiarme menos, eh y dosgear más porque ahora está en fácil pero más adelante ¿sabes? tengo que confiarme menos ¿puedo pescar? cállate quiero pescar no no hay pesca no se ha pasado solo no hay pesc TRAVIS no, nunca he quedado no hay pescar No, no, no. Each time you visit me, you are incurring risk. One small slip, and they shall find me. Discover your deception. Go home, Zagreus. Please. Go home with me, Mother. You came here under false pretenses. I haven't fought all this way over and over again, only to turn back now. I need you in my life. How can you just... turn me away like this? Oh, Zagreus. I cannot return. After all that happened between Hades and me, and everyone, I just cannot fathom the idea. Besides, the risks we're taking would be even greater if Olympus were to find me there with him, and you. Then... You're just... going to stay here. Alone, in the middle of nowhere, in this little garden. Forever. After we part ways. Just like that. My son... I know you've made heart choices and sacrifices to be here with me. And I'm forever grateful to have finally met you. This is my home now, yes. While your home is below. Please, if not for your sake, then for mine. Do not return. I love you, Zagreus. Goodbye. ¡Qué fuerte! Mother... I... Blast. Goodbye. ¿Y qué pasará ahora? ¿Cuándo vuelva otra vez? Claro, es que por eso estoy jugando Hades todo el rato, gente. Pues estoy enganchadísimo a la historia. Estoy enganchadísimo a la historia, eh. Mira, no está Thanatos, no está Kidd. ¿No hay nadie? ¿Qué trae a Karondas? ¿Qué trae a Karondas? Era broma, chiquitín. Da una caricia. ¡Qué lindo! Hostia, la historia está súper interesante, tío. Fíjate, no está ni... Orfeo, creo que era. No está Aquiles, no está Thanatos. ¿Qué pasa, tío? No estáis. No estáis. No estáis. No estáis. Donde quieras y donde quieras ¿Cuánto tiempo que necesites, colega? Esta Nicte me da una mala espina, tío Bien dicho, coño Buah, tío, a mi Megara me parece súper sexy, ¿no? Tengo que decirlo, tu trabajo parece muy estresable aquí Es una gran casa Tienes que atender a toda la cosa Oh, bueno, la mayoría de eso no es tan malo Pero, desde que Cerberus rompió la lounge Creo que ha sido un poco hectic Debería volver a lo normal como antes No estoy seguro de que sea normal aquí Pero, estoy desculpe que he creado trabajo para ti Cerberus rompió el lugar por mi Cerberus lo destruyó todo por mi culpa No digas eso, Prince Cerberus sabe mejor Y además Tienes tu trabajo para hacer, ¿no? Y ella está Dos humitos Creo que... Nunca le había dado ninguno a ella, ¿no? Toma tu comisión y sigue con tus asuntos Zarsillo calabérico Vale, nunca le había dado uno a ella ¿Le puedo dar uno al chef? Gente, ¿a quién me falta para dar sumitos? A ella le he dado, ¿verdad? Sí, a Nickte sí le he dado A Orfeo creo que también, ¿no? Este... Ah, Hades no me deja ¡Eh! Ah, Cerberus ya le he dado también Y por aquí no hay nadie más Sí ¿Cómo? ¡Túmbate un rato! Un momento ¡Túmbate un rato! A ver ¿Por qué? Me cago en mi puta madre ¡Túmbate un rato! ¡Túmbate un rato! Ah, hace tiempo que no me sale lo de tumbarme, ¿no? Lo de que por la noche pase algo Incluso antes Incluso antes No está el... No está el cuadro ¿Examinar? ¿Examinar qué? ¿Examinar? ¿Examinar qué? ¿Ah? No puedo entrar a la cantina, ¿no? ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! Me está empujando para allá Te sugiero que te despiertes, chaval ¿Cómo? Te sugiero que te despiertes, chaval ¿Cómo? ¡Buah! Que nunca hemos entrado, ¿eh? ¿Primera vez que vamos a entrar aquí? Sorry ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Heo de eso El entrenamiento que falta de esfuerzos de la princesa para administrar aprobaciones a los términos de juicio. ¿Eh? Ah... Eso no es correcto. ¿Tiene que revisarlo todo? Nadie me lo ha dicho. ¿Tengo que revisar todo? Me da un poco de pereza, eh. ¡Ya no me deja! ¡Enfíjate! ¡Enfíjate, chico! ¡Enfíjalo! ¡Ah! ¡Enfíjate, el trabajo que le gusta el Prince recordó una summa de los resultados de sus intentos de ser de uso de los necesidades administrativas de su... Ok, estoy terminado. ¿Puedo ir todavía, padre? No solo te fueron tarde de nuevo, pero también te faltaron a hacer incluso las simples tareas que me pregunté, que te completas. ¿Cuántas chances necesitas de esto? Estoy demasiado leant con ti. ¿Tienes que me llamar? ¿Tienes que me llamar? ¿Tienes que me llamar? ¿Tienes que me entrenar más para hacer este trabajo fascinante a tu satisfacción? Me perdonar si no me recordar cada laboral detalle la última vez que hiciste tu monologue sobre cómo todo esto funciona. Díselo. ¿Tienes que me lo he equivocado? Si no me equivocado, ¿estás deflirando tu incompetencia hacia mí? Como si la diosa de la sabiduría se te ha ayudado en tu tiempo de necesidad. Puedo reemplazarte aquí y ahora, con cualquier número de verduras simples, hungry para trabajar aquí. Entonces, ¿por qué no? No quiero nada de esto. No soy el que trajo el corte con tus hermanos y me quedé aquí para siempre. ¿Por qué no tengo que hacer este párrafo sensual para ti? Hostia, el Zagreo es un contestón de mierda, eh. Yo le he cruzado la cara. Me encantaría ver las fosas más profundas del Tártaro. Me han despedido. Me han despedido, tú. ¿Qué pasa, huesos? Inflige 20% de daño mientras estés a 35% o menos. No está mal, en verdad, eh. Bueno, chavales, lo dejamos por aquí. Bastante guapa la run, ¿no? O sea... Perdón, me está andando ahí... Salvando el último combate. Que lo he hecho un poquito aquí. No ha ido mal del todo. Oye, ¿cuánta vida tienes? ¿Cuánto...? Afianza tu relación con huesos para saber más. No quiero darle un sumito a él. Quiero dárselo a los dioses que me faltan. En fin, eh... Bastante guapo. Nos vemos en el siguiente, chaito. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.